Compañeros, buenos días. Este es la plaza del pescado hoy. Miren, ayer hubo lleno, hoy está peor. Esto es para que se hagan de cuenta. Miren el video de bioseguridad. Miren hasta dónde llega la pila. Miren hasta dónde está. Miren hasta dónde está toda esta vaina hoy encorchada, que no hay para trabajar. Esta es la plaza del pescado hoy jueves. Así que ni se acerquen por acá porque esto está lleno. Así está la plaza del pescado. Para el que quiera venir sabe que está ahí fuleteado. Muy bien fuleteado.